¡Ay, hijo mío! Darme un arma pronto. Bueno, chavales. Hoy os traigo una nueva serie. Se va a llamar... Bueno, aún no lo sé. Lo tengo que pensar. Pero va a ser de una abuelita que va a llevar su arma. En Badefit 3. Un arma de bolsillo. Puede ser que se llame. Y... ¡Hijo mío! Ven aquí. Que tienes la corbata mal puesta. Voy a subir solo sus fusiles en esta serie. Para que a mi abuelita le quepa el arma en su bolso. Básicamente. Y... Pues eso. No sé si es el mejor mapa. Para llevar un subfusil. Pero... Mi abuelita es muy valiente. Fue... Estuvo en la guerra y esas cosas. Mira, mira. Abuelita, ahí hay uno. Ven aquí, cobalde. Uy, 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 uy. Venga. De cara. ¡Hijo puta! Ahora otro mes sin pagar. Nieto. Mal nieto. Ya no me quieres, eh. Ya no me quieres como antes. Sogolfo. Toma, una madalina. La madalina pa' llevar. Venga, tú. Quítate. Ya vas a quitarmelo, mamón. Venga, coño. ¿Para qué lo marco? ¡Ay, hijo mío! Que me lo has vuelto a quitar. ¡Ay, hijo mío! Venga, me da vuelta. Me da vuelta. ¡Ah, ah! Siento ambientes de guerra. Mucho ambiente aquí. ¡Hijo mío! ¡Hijo mío! La PP2000. Si vamos mal de lejos, lo que pasa es que no me crié con ella. Empecé yo... Mi primer arma con la que disparé fue la PP2000. ¿Sabes? ¿Sabes o no? Venga, venga, venga. No te revolvas. No te revolvas. Revolvers. ¡Ay, hijo mío! A ver qué llevo en el bolso. Un botiquín. A ver qué llevo en el bolso. Espérate que lo saque. ¡Uf! Una PP2000, ¿eh? Mi PP2000. Mejorada. Toma, una madalena. No sé dónde está mi nieto, pero yo le tiro la madalena. A ver si se la quiere comer. Entera, media o a ver. Te has quedado con hambre, ¿eh? Te dije que te comieras la madalena entera. Y no has querido... No has querido... ¡Golfo! ¡Ajajaja! ¡Uy, va! Si estás aquí. Ven, que te voy a poner la corbata. Ven, 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 ven. ¡Ven! ¿Que no te gusta mi corbata? Toma. Paso adelante. Aparece un cebo. Cabrón. Mi puntería es prodigiosa. Y el cargador que tiene esto, pues ya ni te cuento. A ver. ¡A mí! ¿Quieres una madalena casera? Toma. ¿Qué mal la ha tirado, niño? Luego que sin mi nieto pasa hambre. ¡Ah, ah! Ven, que te voy a poner la corbata. Ven. ¿Dónde estás? ¡Oh! Toma, que tenías el nudo de la corbata mal hecho. Hijo mío. Hijo mío. Te dije cómo se ponía la corbata. ¡Oh, oh, oh, oh! No tengo madalenas. No tengo madalenas. Si no, te las tiraba. Que te digo que están muy ricas. ¿Qué las hago yo? Ahí, eh... Ábreme la puerta, que soy una vieja anciana. Vamos, te parece que... La juventud de hoy en día... Ya no abre las puertas a las personas mayores, ni siquiera. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos, dale! Va. Va. Esta arma está más oxidada ya que yo, eh. Todo lejos... ¿No tiene potencia? ¿Cómo quieres que una abuela indefensa se defienda con esto? Vamos, ¿qué? Te parece da bonito. Y yo sin madalenas para tirar ahí a los tejados de los niños. Como si fuesen... Chuchería. Cabrón. ¡Uf, uf, uf! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Por aquí. ¡Uf, uf! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, mi abuela! ¡Uy, mi abuela! ¿Quién está fina hoy con la pepe de un mil? ¡Ay, hijo mío! ¿Qué te parece que...? Ahora sí llevo madalenas. A ver si alguien quiere. Toma, madalenas caseras. ¡Oh! ¡Eh! Que yo ya las he probado. Que yo no quiero madalenas. Estoy harto de madalenas. Y ya las he hecho yo. ¿Para qué quiero que me tiren madalenas? ¡Puesto! Que soy una pobre anciana que ya no quiero madalenas. ¡Eh! ¡Eh! Te parece que era bonito dejarle el culo a un anciano rojo ahí enrojecido. ¡Ah, mosquén! ¡Ay, hijo mío! Llevame pronto. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Ah, ah! ¡Joder con las ayudas! ¡Para que luego digan que mi abuela no es solidaria! ¡Ay, hijo mío! ¡Ay! ¡La espalda, la espalda! ¡Abuela, la espalda! ¡Abuela, la espalda! ¡Gírate, gírate! ¡Ahí tu huevo! ¡Eh, hijo mío! ¡Cabrón! ¡Ja, ja, ja! Como diga otra palabra, brotate, que así impaga, ¿eh? ¡Por tomar! ¡Ah, hijo mío! ¡App2000! ¡Uy! ¡Que te iba a hinchar! ¡Uy! ¡Que te iba a hinchar ir a la familia mía! ¡Que te iba a hinchar! ¡Que pena que no tenga madalenas! ¡Ay, hijo mío! ¡Llegame pronto! Bueno, pues aquí habéis visto la primera arma que una vieja puede llevar en su bolso Y hasta aquí todo, chavales Nos vemos la próxima ¡Dale a like! ¡Eh! ¡Dale a like! ¡Que mi abuela! ¡Que mi nieto tiene que comer, eh! ¡Venga! ¡Mira! ¡Todos los pastelitos que me han hecho! ¡Ahí de todos los colores! ¡Todos los galones de pastelitos! ¡Hasta la próxima! ¡Claro! ¡Mi abuela fue médico de combate! ¡En la guerra! ¡Bueno! ¡Hasta la próxima! ¡Chavales! ... ¡Claro!